Bienvenidos al producto destacado. Soy Luigi Gratton, vicepresidente de educación de nutrición de Herbalife. Quiero hablarles sobre nuestro programa de limpieza digestiva de 21 días. Hoy en día parece que todo nos hace daño, desde el aire que respiramos, las comidas procesadas con químicos que consumimos, hasta el agua que tomamos a diario. Por eso es importante limpiar su cuerpo adecuadamente. El programa de limpieza digestiva de 21 días apoya la eliminación saludable de toxinas de su cuerpo por mecanismos complementarios de la fórmula reabastezadora AM y la fórmula purificadora PM. Empiece bien el día con la fórmula reabastezadora AM. Por la mañana tome una tableta que contiene cardo lechero que usualmente se utiliza para fortalecer el hígado, lo que ayuda a estimular la eliminación natural de toxinas del cuerpo. Esto es importante porque la mañana sirve para reponer su cuerpo. Todo ese café, todas esas carnes procesadas que consume para el desayuno, se suman rápidamente y la irregularidad conlleva a la acumulación de toxinas. Pero podemos hacer algo al respecto. A través de una mezcla patentada que contiene cardo lechero, pectina de limón, hilurina, esperidina y lactobacilos, usted puede crear un ambiente intestinal saludable. Mientras que la fórmula reabastezadora AM apoya nuestras necesidades de la mañana, llenamos nuestro cuerpo con toxinas durante el día, por lo que una tableta por la noche es igual de importante como en la mañana, como el cepillarse los dientes. No come alimentos con azúcar todo el día y luego deja los dientes a que se pudran. Entonces, ¿por qué abandonar a sus órganos vitales? La fórmula purificadora PM de Herbalife es el compañero perfecto para la fórmula reabastecedora AM. La solución incluye dientes de león que usualmente fomenta la eliminación saludable. Contrarresta eficazmente la acumulación de toxinas durante el día, asegurándose de que la irregularidad no perjudique sus esfuerzos mientras duerme. El programa de limpieza digestiva de 21 días es una combinación de doble acción. Le manda un mensaje a esas toxinas que está limpiando y reponiendo en la mañana o por la noche. Podemos tomar nuestros malos hábitos, tomar todas esas toxinas que hemos estado ignorando y sacarlos de nuestros sistemas. Es increíble. Y eso es Herbalife. Puede probar nuestra fórmula reabastezadora AM y fórmula purificadora PM como parte del programa de limpieza digestiva de 21 días. Haga su pedido hoy. Gracias por su atención.